¡Listo! ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más aquí en Instagram TV El día de hoy traigo una invitada muy especial Que mencioné en el video pasado Para que vean cómo es la vida Para que vean cómo funcionan las energías Literal subí el video y me hablas Como, ¡Ey! ¿Cuándo vamos a hacer el video? Porque lo teníamos pendiente hace mucho rato Hace mucho rato habíamos hablado de eso Hace años Hace cuánto más o menos? Desde que tenías tres La opilla pues ¿Ya conoces esta sección o no? Vi un poquito en el video pasado Les presento a la señorita Ella se llama Laura Sánchez Cuéntanos qué más haces por la vida Modelo, influencer Tengo dos tiendas de ropa ¿Qué son? Se llaman shiny concept Una ropa súper linda Solo para mujeres, lastimosamente Para todas las niñas Que se ven y están bien hermosos De todo Colombia ¿Deportiva o ropa para salir? Fashion, para salir Toda, toda para salir Es muy bonita De hecho, vayan y sigan a la página Porque ahí pueden ver las fotos Y les va a encantar Genial, la opilla el peso Esto últimamente se ha vuelto calientar relaciones Esperemos que no suceda Te voy a hacer algunas preguntas Espero que me contestes Con toda la sinceridad del mundo De hecho, tienes que hacer un juramento acá ¿Y tengo que contestar todas? Esperemos que sí La idea es que sí Ok No se vale decir paso No existe el paso en esta entrevista Otra palabra como para... Son preguntas suavecitas No voy a hacer lo posible Son preguntas suavecitas Mentiras Esperemos que no, tampoco Porque la idea es que en este momento Hacas un juramento Así, digas Puro, solemnemente Puro, solemnemente En el Instagram TV En el Instagram TV Y arroba paisa Que voy a ser 100% sincera Que voy a ser 100% sincera Y que no voy a decir paso A ninguna pregunta Que no voy a decir paso A ninguna pregunta Ojo Gravedad de juramento Ok Empecemos con esto Entonces mucho cuidado Con lo que va a preguntar Posición sexual Ojo, pelado La primera pregunta es muy básica Quiero que me contestes bien Y necesito que me lo contestes En varios aspectos ¿Cómo te gustan los hombres? Físicamente Empecemos Yo siento que no tengo un prototipo Ok Porque siempre digo No, me gustan así Pero termino con el que es cero Porque o sea Nada que ver Nada que ver Entonces siento como que No tengo un prototipo Obviamente para la vista Es muy bueno Pero un chico Barbado Grande Barbado grande Para la vista Guajito Sí, como grandecito Atlético Atlético Para la vista Porque ya después uno Digamos que cruza palabras Y como que Pau, así Hay imanes que son así Todos pintos Pero son re bobos Para hablar Exactamente Lau En cuestiones de eso Y hablar de comportamientos Como de forma de ser Proyectos de vida Yo digo que De primera Un hombre que Te haga reír Va ganando puntos Que te haga reír Que sea atento Que esté pendiente de ti Pues si está buscando Como que Llamar la atención de uno Que esté pendiente de ti Que te pregunte Qué necesitas Básicamente eso Cuando uno siente Que alguien está pendiente de uno Y lo hace reír a uno Es detallista Es muy lindo Y tenga una sonrisa linda ¿Tu novio cumple esas características? La verdad Sí ¿Ya qué? No, la verdad Lo que me conquistó él Fue que me hacía reír demasiado Y tenía una sonrisa muy linda Entonces digamos que sí No es muy grande O sea, nada que ver Con lo que estuviste No es muy grande Ni muy como Pero sí me hacía reír mucho Me hace reír mucho Te conquistó Me conquistó De hecho Yo estaba como charlando Con otro hombre Y él literal Me lo quitó De los ojos Que desaparezca el otro mal Sí Porque era súper atento Digamos que En cualquier tiempo Que yo tuviera Si aparecía Por sorpresa Eso fue lo que me enamoró Pero sí Si cumplen las Enamorada 100% Entonces Ok, Lau ¿Cuántos años tienes vos? 21 Noventa y seis Noventa y siete Uy, soy recucho ya Dios mío ¿Cuántos tienes? Yo tengo 24 Noventa y cuatro Hay una diferencia Tú no viste las mismas caricaturas Que yo vi Estoy segura Sí, obvio A ver Bueno, las más de pequeños Clifford Clifford a mí no me tocó No te tocó O sea, sí me tocó Pero Los cubitos Los cubitos Los cuadritos de colores No, pero si te tocó Rocket power No, pero es que eso es un de niños Las chicas superpoderosas Las chicas superpoderosas Bananas en pijama Bananas en pijama Obvio Lo sé de tú Obvio Obvio también Bueno, sí, sí O sea, sí, obvio Somos de Y una generación parecida Pues Nos bajamos un poquito De años Que yo también ya Me manté en el segundo piso ¿Y qué se siente Me manté en el segundo piso? Me siento súper Un adulto 21 años Ya tienes dos empresas Ya creaste una marca Con tu nombre Es decir, has sido productiva En tu vida Sí, la verdad Congratulations Dice por acá Quiero que en este momento Me cuentes Cómo hace Laura Sánchez Para llamar la atención De un hombre Un hombre que te guste Las miraditas aquellas No Pues como que aprovechar El momento Si uno siente Que lo está mirando Porque uno siente Aprovechar el momento Y como que mirar también ¿No? Entonces Es como con el Ah, con peli y todo Con peli y todo Pues no sé Como que una mirada Seductora No seductora Como Coqueta Coqueta Una mirada coqueta Y si yo creo que el cabello Juega un papel Muy importante Porque uno como que No sabe qué hacer Con la mano Entonces Como que Y cuáles son Las ventajas de Laura Bailar Hablar Ay no Yo no tengo Como cada cosita Muy desarrollada Pero tampoco soy mala En ninguna Ok En cantar Si no canto Para nada Yo canto en mi carro En mi baño Pero pues No es el fuerte Y la bailada Y la bailada Bailos y bailos Poquito Pero normal Lo normal ¿Crossover o perreo intenso a poca luz? No, todo Pero pues no profesional Obvio, obvio, obvio Pues lo que Tan, tan Dice por acá Bien Eso va muy rápido Lau Quiero que en este momento Me cuentes Y nos cuentes ¿Cuál es la manera más ridícula Patética En la que te han intentado abordar Han intentado conquistar? Yo me di una historia Me contaste una historia hace poquito De un tipo que te escribíamos poemas Uy, no, no, no Pero es que esas historias De Enza Uy, es súper, súper Pero bueno Pero es, es, sí Yo creo que mira Que al fin y al cabo Así haya sido Digamos que un poquito vergonzosa Entonces logró llamar la atención De alguna u otra manera Ajá Y que está diciendo Dani Es un chico que me escribe poemas Por el bien Pero son poemas Yo le digo El poeta violado Qué terror Ya, ya A todas mis amigas saben Entonces ya me dicen Que te ha escrito de nuevo El poeta violado Que yo les digo Que él empieza con unas frases Así súper poeta Súper educado Y te escribe a diario O leves el pan Sí, casi todos los días Cuando subo una foto Y hipotéticamente te escribe como Léeme Ágale, 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 ágale Lea o no Es fuerte Ágale, ágale, ágale Léalo, léalo No, no, léalo tú Lo leo yo Porque eres, es como Con voz de hombre Es tanto que ha funcionado Que miren que ya me le aprendí el nombre ¿Por qué? Porque lleva mucho Pues más de un año Escribiéndome Y siempre que leo Comienza de la misma forma Pero termina de una manera Súper miedosa Dice Póngame por favor en el cielo Esa me da vergüenza Dice por acá Póngame música de poeta en este momento Te ves bellísima En este encercamiento Con tu cabello largo Suelto Tu mirada completamente entregada Sensual Encantadora Ese color en tus hermosos labios Y con tu sexy escote Mi Johnny Laura Emoticones Carita enamorada Fueguito Y labios ¿Qué pechos tan riquísimos? ¿Y preciosos tienes mi bebé? Sería un placer besarlos Acariciarlos Ya Por favor ya ya Debemos las tres Sí Debemos las tres No 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 Él empieza así Te ves hermosa En tu acercamiento Con tus labios Y no sé qué Pero ya después Cambia toda la conversación A cosas morbosas Después muy obscenas Pero sigue con un poco de elegancia Obscenas pesadas Pero sigue con la elegancia Pero un poco de elegancia Un poquitito Por eso yo le digo Poeta violador El poeta violador Pero bueno en fin Una situación real ¿Cuál es la peor situación En la que un tipo te ha abordado O ha intentado llamar tu atención? En una discoteca En un centro comercial Cuando me dicen Oye tú no te acuerdas de mí Y literal Obvio Así lo conozca No me acuerdo de él Porque no me acuerdo de nadie Peor aún Si no lo conozco Y pues como que La vieja confiable De algo Como que Ay yo te conozco ¿De algún lado te he visto? ¿De dónde? Como para que uno les diga Como que Puede ser parecido Como que Ok En una discoteca Alguna parla así Peye Que un man se te haya acercado Vamos a bailar O algo por el estilo No es que no salgo ¿No salís? Nunca A discotecas no O sea salgo con la gente Que conozco Y también salgo con mi novio Y te han intentado conquistar Estando al lado de tu novio Sí Obvio Hay hombres Como que mirando Como que venga Yo como que ahí ¿Qué hacen más ahí? No Yo Ignorar Claro Ignorar Y como con un poquito De nervios Porque donde Tú eres mi novio Y tú Ves que otro man Digamos que no respeta Que raro Que raro Y en una discoteca Con tragos Te leo Vean como se pone Cuando viene una pregunta mala Esto es mala Coger Matar O casarse Tienes que escoger Uno con el que coges Otro con el que te casas Y otro con el que matas Te voy a dar tres opciones Lunay Coger Esperate Esperate No he terminado Puedo decir las tres opciones Primero Y después las empiezas a tomar Ok Ya me quedó claro Ok Va Coger Lunay Romeo Santos Y Cristiano Ronaldo Yo no puedo coger miedo No, no, no Ok Esperate ¿Con quién te cases primero? Ay no Pero yo no quiero matar a ninguno Matar a uno Obligatoriamente Pero entonces pon otra opción Me caso con Romeo Porque es mi amor platónico Y pues sería como un sueño realidad Después me divorcio Pero igual Me casé con mi amor platónico Entonces pues No Eso hay que hacerlo Y también cogería con él Pero digamos que después del matrimonio Cogería con Lunay Y No, no lo maté No, no lo mataría Pero bueno si lo tengo que matar Está bien Qué triste Qué desperdicio Espero que no estés viendo este video Porque Laura te acaba de matar Cristiano Pero por él Yo no te mataría la verdad Déjenme allá abajo en los comentarios Ustedes qué harían con estas tres opciones A quién se cogen A quién matan Y con quién se casan Eso está interesante Entre esos tres Pues obviamente los hombres van a querer matar a Romeo Y se casarían con Cristiano Obvio 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 Obviesísimo Obviesísimo Súper obvio Un poquito más densa las preguntas Bueno el de coger matar a casarse es densa Pero esta es como Laura Qué famosa de la barándula nacional o internacional Actores, youtubers, cantantes, lo que sea Tendrías relaciones sexuales No valen ninguna de las tres opciones anteriores Esas ya están betas Ay no ¿Por qué? Porque ya las usamos Ya las quemamos Maluma Maluma Pretty Boy Bueno entonces Maluma Pero si no sé Acuérdame de personaje Balvin Raycon Kevin Roldán Sebastián Villalobos Mario Ruiz Paisaos Lobos No Ay no pues quedémonos con Maluma o Paisaos Lobos Ay Dios gracias Esto lo voy a guardar de por día Pero bueno ahora viene una pregunta más interesante ¿Con qué famosa la barándula nacional o internacional te casarías? Serías una relación de por vida Pero no puedo repetir No se puede repetir Romeo es que yo quiero a Romeo Amas a Romeo Romeo Por favor díganle a Romeo que no Díganle que canta como Julieta No Mentira no ¿Viste que Romeo volvió a una aventura? Ah sabía Lau Esta es con toda la sinceridad del mundo O sea la sinceridad al máximo ¿Con quién te mantienes tú? ¿Con tus amigas? ¿Su familia? Con mi familia Mi novio Sí un círculo Cerradito Sí ¿Cuál es la palabra que más usas? ¿A diario? ¿Glosería? No no la palabra que más usas Pues 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 Baby 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 Con la baby Y algo que queremos escuchar groserías Pero es que yo las digo como un poquito más tierno Como que yo no digo la palabra completa sino mariquis Mariquis Ay mariquis Oh mariquis en serio Entonces decís Ay gonorrainis No Esa no Es que la que más digo es como mariquis Mariquis A veces me sale el Nea Nea Uy Nea Nea Pero es que pues no es porque sea Nea sino porque se me pega Con mis amiguitos dicen Nea Es que Nea hace parte del léxico paisa cien por ciento Sí Es como la evolución del parce Y más que uno es como que pues yo no soy como que tan No Puede perder mis sentados Pues yo como en un modelo diferente un poco más rila Pues obviamente el Nea cuando se me sale yo es como que ay pero ya lo dije ya que Cuando decís Nea no te dicen como huila ahora Es que Sí mi hermanita Nea Y yo eh pues mi hermanita Pues Nea todo bien Mi papá me regaña Bueno Laura en este momento se pone más compleja la cosa porque a partir de ese momento usted tiene el derecho a hacerme una pregunta la pregunta que quiera Suavecita no suavecita porque yo pregunté suavecita No le voy a tirar la misma que me tiró a Dura a mí Y es Con cual personaje de la farándula nacional tendrías sexo y con cual te casarías Ya se la respondí varias veces Sí De hecho la respondí en el video pasado Un momento en que te hayas dicho me quiero meter bajo la tierra O sea que me trague la tierra de la vergüenza Uy varios Muchos Bueno Dios Bueno hace muchos años cuando estaba como en cuarta primaria ¿Dónde estudiaste vos? En el San Juan Bosco Femenino Toda la vida Sí, solamente un año me pasé para el INEM y volví al que estaba Bueno yo estudié en varios colegios Entre esos el concierto O sea que eras vaguito Pues sí, pues sí Plaguita No, vago Vago, plaga, vago, plaga No Cero, ninguna de las anteriores, solo vago, solo vaguito la verdad Perdía los años No, jamás en la vida perdí un año Pero pues pasaba todo raspando como que cuando tenía que pasar algo estudiaba para pasarlo ¿Por qué pasabas de colegio? Por cambios de ciudades y por voluntad propia Me hacían mucho bullying cuando era chiquito ¡Ahhh! Mucho chiquito, todo chiquito Pero bueno, las cosas han cambiado, gracias a Dios Y no quedó bonito el niño, ¿cierto? Cuando estaba en cuarto, había una vaina que daban en los colegios públicos que se llama complemento Y daban como una bolsa de leche con, con X o Y cosas, era bocadillo, tal, 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 coca El refrigerio Ajá Y en cuarto dieron una vez banano Bueno, daban banano casi siempre, entonces llevaron una bolsa llena de bananos todos podridos Y a mí no me gusta ninguna fruta, yo no como ninguna fruta ¿Es real? Es real, ninguna ¿Por eso no come fruta? Es parte de, pero... Parte del complejo del niño Ajá, exacto, exacto Pero fue porque me dieron mucha fruta de chiquita, entonces como que le cogí fastidio Y el caso fue que ese día, literal, vomité todo el salón, absolutamente todo el salón Fui al colegio en una semana y volví al colegio y me empezaron a decir banano Ay, que pesó Estaba muy chiquito en cuarto Igual, eso fue mucho bullying Y fue duro Fue duro Sí, claro Uno tiene nueve Nueve, imagínate, por esa época empezó a salir messenger y todas esas hueonas Ah, y le mandaban bananos Me puse en el correo Daniel Banano, porque era mi apodo, entonces me puse Daniel Banano 29 Y todavía es mi correo profesional, Daniel Banano Claro, llegan las marcas y me preguntan, ay, ¿cuál es su correo para mirar tu contrato? Y yo soy Daniel Banano En tu hoja de vida Menos mal, no quedo como que Daniel el Papi Daniel Papi chulo Bueno, ese era mi metroflog Daniel.rexistencia.norte Uy, ese se hubiera sido denso Que si hubiese seguido viviendo en Medellín, posiblemente eso hubiera sido mi correo Lau, es un gusto enorme Espero que te haya gustado, que no te hayas sentido incómoda La verdad, me gustaría que contaras la experiencia de esta entrevista Y que me recomiendes con tus amigas, por supuesto, para ver quién más podemos tener por acá Ah, no, con todo te voy a recomendar contadas Me da mucha pena hablar en cámara Por eso siempre lo miraba él, porque me da como pena hablar en cámara No, chévere las preguntas, si se vean bien Cosas que uno normalmente no se pregunta, entonces está chévere para que conozcan un poquito más de mí Están las redes de Laura, para que vayan y la sigan todos, absolutamente todos Yo les prometo que voy a abrir mi canal de YouTube y les voy a hacer videos también al Instagram TV A las niñas, también a los niños Entonces vayan y síganme, porque lo que viene va a estar bueno Espero que a ustedes les haya gustado muchísimo Déjenme allá abajo en los comentarios a quién les gustaría que invitara para el próximo video Déjenme también allá abajo en los comentarios preguntas que les gustaría que hiciéramos a próximos invitados o a próximas invitadas Para mí fue un placer Dios los bendiga, no olviden darle like a este video Compartirlo, etiquetar a sus amigos, a quien quieran Fíjense mucho, chao Chao